Más de 3.500 militantes y 100 lancheros del Partido Socialista Unido de Venezuela en el municipio Costa de Oro, en el estado Aragua, se movilizaron por mar y tierra en apoyo al presidente Nicolás Maduro en repudio a las sanciones impuestas por los Estados Unidos a Venezuela y en defensa del Ezequivo. Los lancheros recorrieron más de 8 kilómetros de costa. Posterior a eso, realizaron una caravana de vehículos por los caceríos de la zona y finalmente la marcha en el pueblo de Okumare de la Costa de Oro. Esta es la 18ª marcha municipal que se realiza en el estado. El próximo viernes 20 de octubre se realizará otra movilización en el municipio Girardot. Román Hernández, La Noticia.